El estadio municipal, alcalde Navarro Flores de Rota, fue testigo de la primera derrota del Jerez Deportivo Fútbol Club en el grupo 10 de tercera división. Tras el minuto de silencio, iba a continuar de luto el Jerez Deportivo Fútbol Club, perdida la salida de pelota, la apertura en la banda derecha de Luis Lara para David Orihuela, el centro de David Orihuela, lo acababa remachando dentro de la portería de José Manuel Camacho, el exjerecista Alberto Heredia, que antes de abrazarse con Luis Lara, pedía perdón, pero que ponía también un punto de locura en el estadio municipal, alcalde Navarro Flores, derrota la combinación entre David Orihuela y Alberto Heredia, que surtía efecto y que acababa suponiendo el primer gol en contra del Jerez Deportivo en lo que va de temporada. Vemos la repetición, la mala salida del Jerez, la buena apertura de Luis Lara, levantaba el periscopio, barría el horizonte de David Orihuela y ponía el centro a placer para que con el interior de su pierna derecha pusiera el primer tanto del partido el exjerecista Alberto Heredia. Luis Lara encuentra el espacio, arranca, repleto de potencia David Orihuela, levanta el periscopio, el servicio perfecto para Alberto Heredia, que convertía el primer tanto del partido. Y va a intentar responder el Jerez Deportivo Fútbol Club en este balón parado, el centro era de Pedro Astral y el remate con la cabeza de Álex Colorado, prácticamente lo más visible del Jerez Deportivo en ataque en todo lo que iba de primera mitad. Se lamentaba Álex Colorado y precisamente en el saque de esquina iba a probar fortuna parado y ya lo ven, tremendo golazo, era el 21 de partido, ponía el 2-0 en el marcador, sacaba a reducir Romerito la pizarra para el Club Deportivo Rota, acumulaba mucha gente en el primer palo, el cuadro roteño, pero se quedaba en el enganche en la media luna parada, que podía tener tiempo para acomodarse con la pierna derecha y para acabar rematando, ajustando al palo izquierdo de la portería de Camacho, convirtiendo así parada el 2-0 en el luminoso del Estadio Municipal, alcalde Navarro Flores de Rota. El Jerez Deportivo inoperante en la producción ofensiva y también con carencias en la parcela defensiva, otra oportunidad del Club Deportivo Rota que buscaba el tercero del partido, un tercero que iba a llegar precisamente en este centro de parada, el balón al segundo palo se lo acomodaba a Ceballos, que cruzaba con fortuna ante José Manuel Camacho, que tocaba la pelota, pero que no podía evitar que el club de Rota, el equipo Verderón, hiciera el 3-0 y pusiera el Jerez Deportivo contra las cuerdas, un Jerez Deportivo, recuerden, que llegaba líder a la cita. La euforia máxima de los jugadores del Club Deportivo Rota, que veían cómo acariciaban su primera victoria en el grupo 10 de tercera división. El Rota, ya lo saben, que vuelve a tercera 41 años después. El centro de parada, el remate de Ceballos, era el 3-0 en el 31 de partido, la primera media hora de juego, el club roteño consiguiendo usarle al actual líder de la categoría un 3-0. Iba a intentar responder de nuevo el Jerez Deportivo en ese centro aislado, que a punto estuvo de cabecear en Manu Ledet, acabó atrapando el cáncerbero Manu López. Le iba a quedar una oportunidad clara al Jerez Deportivo en el primer periodo, le iba a tener Antonio Bello. Esa es la falta. Antonio Bello disparaba con la derecha, el balón superaba la barrera, bajaba, pero ahí estaba Manu López, la intervención felina, la respuesta gatuna, para evitar el primer tanto del partido del Jerez Deportivo. Imagen ya de la segunda parte, dio entrada Andrés García Tebar a Jacobo Cornejo, a Kevin Vicente Levis y también a Adri Rodríguez. Iba a ser la primera ocasión del jugador argentino, del delantero argentino que se estrenaba con la camiseta del Jerez Deportivo. Ese centro, el primer palo, reclamaba un penalti, también lo hacía en esta ocasión Fran Ávila, pero no lo señalaba el colegiado de Ceuta, Salvador Alcaraz. Buscaba el Jerez Deportivo recortar distancias en el marcador y lo iba a lograr, no en este remate de Francisco Javier Zafra, al centro de Fran Ávila, de nuevo desde la izquierda, pero sí en otro centro de Zafra, que acabaría convirtiendo Kevin. Era la ocasión desperdiciada de Francisco Javier Zafra. Pero ahora sí, en esta ocasión, el centro del ex de la Ojeciras, al segundo palo, acababa encontrando la cabeza de Kevin Vicente Levis, que instalaba la locura en el graderío azulino del estadio municipal Alcalde Navarro Flores de Rota. Se lo empezaba a creer, la afición del Jerez Deportivo era el 64 de partido, que daba mucha tela que cortar y el Jerez Deportivo recortaba distancias en el marcador. El centro de Zafra, el remate del jugador nacido en Mar de Plata. Centro de Zafra desde la derecha, reclamaba fuera del juego. Parada, nada más lejos de la realidad, el centro de Zafra y la finalización con la cabeza de Kevin Vicente Levis, era el 3-1 en el 64 de partido. En el 72 iba a llegar el segundo tanto del Jerez, un golazo del jerezano Sergio Narváez. La falta desde la frontal la acababa convirtiendo Sergio Narváez, que ponía ya el delirio absoluto en el graderío azulino, que se empezaba a creer cómo su equipo podía sacar algo positivo del estadio municipal Alcalde Navarro Flores. Era el 3-2, un tremendo derechazo del medio centro jerezano Sergio Narváez. La falta desde la media luna lanzaba magistralmente bien Sergio Narváez, que desalojaba directamente una familia de arañas de la escuadra izquierda de la portería de Manu López. Minuto 72 de partido convertía Sergio Narváez el 3-2 en el marcador. Desgraciadamente no se iba a mover más el marcador en lo que iba de partido, aunque el Jerez Deportivo lo iba a intentar. Otra buena ocasión del cuadro azulino, el remate con la izquierda de Jacobo Cornejo se marchaba muy cerquita del palo derecho de la portería de Manu López. Otra internada de Jacobo, el dorsal número 7 del Jerez Deportivo, el disparo cruzado, se acababa de nuevo marchando muy cerca de la portería de Manu López. Un Jerez Deportivo que empezaba a desesperarse. Es la ocasión de la que hablamos. Jacobo Cornejo, que no encuentra portería. El partido se rompía lógicamente, el Jerez iba a tumba abierta buscando el empate en el marcador y al final el Club Deportivo Rota estuvo a punto de poner la sentencia al cuarto tanto del partido. Consigue parar a zafarse de la marca de Jesús López para acceder a su compañero que acababa encarando a José Manuel Camacho ante la buena intervención del portero roteño. Al final, en el estadio municipal alcalde, Navarro Flores de Rota, Club Deportivo Rota 3, Jerez Deportivo Fútbol Club 2.